Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu sol, tu luna o tu ascendente es escorpio, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal Consumara para escuchar los mensajitos que te traen los ángeles para esta tercera semana del mes de noviembre y ya se respira el aire de la navidad, de los buñuelos, de las natillas y de la unión familiar. Vamos a mirar qué mensajes importantes tienen los angelitos para decirnos a este hermosísimo signo escorpio, un signo de personas muy resilientes, muy luchadoras, de personas con un corazón infinitamente grande, incluso de personas que a ratito tienden a ser, así no parezca, inocentes frente a algunas circunstancias. Bueno, vamos a mirar a mis escorpianas, a mis escorpianos que amo tanto y siempre lo digo, estoy rodeada de algunos escorpios que son espectaculares, entre esos mi hermanito, una super amiga, mi negrita y personas que quiero muchísimo. Vamos a mirar. Comprensión. Para las personas del signo escorpio, comprensión amores míos, comprensión por qué. Esta palabra de la comprensión te está diciendo que en definitiva tú has entendido que hay cosas que ni porque tú quieras no se van a dar, ni porque tú añores, ni porque tú anheles no se van a dar. Has comprendido que hay situaciones que tú no puedes manejar, que tú no puedes dominar. Tú debes dejar ir, dejar fluir. Esta es la primera carta que te sale a ti, escorpiana, escorpiano querido. Tú sabrás por qué te estoy diciendo y mira, esta carta es muy diciente, amores míos. Mira esta carta. Busca la luz. Busca la luz en qué sentido. Te vas a acercar y yo sé que muchas personas del signo escorpio se van a acercar en esta tercera semana del mes de noviembre a su yo interior a través de la parte religiosa. Desde la religión que tú profesas se van a acercar muchísimo a ese componente religioso, espiritual, a Dios desde todas las aristas posibles. Van a interiorizar dolores, situaciones del pasado para extraer de allí lecciones importantes para dejar en el pasado lo que debe estar allí alojado en el pasado. Estoy viendo alguna persona del pasado que te hizo todo el daño del mundo y esta persona por justicia divina va a sentirse mal y va a sentirse mal con la vida, con ella misma por lo mal que se comportó contigo en el pasado y va a ser víctima de su propio invento. Estoy viendo aquí para las personas del signo escorpio que hubo en el pasado una persona que me les quiso hacer daño, que quiso atentar contra su integridad moral de muchas formas y ustedes, bueno, cuando uno está enamorado a veces uno es muy permeable a situaciones, pero estoy viendo que esta persona ya ni siquiera te va a volver a buscar, le va a dar vergüenza volver a buscarte, a acercarse a ti, porque ante ti ya ha perdido credibilidad, ante los ojos de Dios también. Es una persona que te ha hecho daño, mi amor, y tú sabrás por qué te lo estoy diciendo. Una persona que en el pasado te hizo mucho daño y que en el presente va a estar fuera de tu vida. Aquí viene esta carta que dice Dios que rebaja a los orgullosos y tú buscando la luz, mientras que esta persona se va a ir de tu vida definitivamente y gracias a Dios. Hay relaciones tóxicas que uno siente que no puede dejar atrás, que uno dice, no, pero yo cómo me alejo a esta persona si yo la amo, si yo la quiero, yo no puedo vivir. Ya te has dado cuenta, signo escorpio, que esa persona es una persona que a ti te desestabilizaba, que no te hacía feliz, que te era inaportante de cualquier punto de vista y esa persona ya prácticamente se está yendo, se está alejando de tu vida, lo cual va a hacer que cambie tu vida de manera radical. Mira, inteligencia te viene a ti, tomando decisiones muy inteligentes, muy certeras, como te decía, acercándote a tu yo interior. Mira esto tan lindo que te voy a decir, eres un ser único dotado de una inteligencia activa y dinámica que te llevará por el camino correcto y eres capaz de hacer todo lo que te propongas en este hoy, en este presente, en este ahora. Personas del signo escorpio que tenían miedo con respecto al tema de un trabajo, que tenían miedo con respecto al tema de salir adelante sin una personita de su interés del pasado, nada. Van a estar muy inteligentes, muy proyectados, trabajando en ustedes mismos, haciendo meditación, haciendo ejercicio, en congregaciones, en grupos religiosos, pero saliendo adelante de situaciones confusas. Qué linda esta lectura, me encanta. Victoria. Victoria para las personas del signo escorpio. Ha sido creada para triunfar en la vida. El amor por la creación y la sabiduría de Dios son los elementos que te van a llevar al triunfo. Vas a estar muy sabia, muy sabio. Tú misma no te vas a, o sea, como que no te lo vas a creer. Tú misma vas a pensar, pero esta soy yo, este soy yo, actuando con tanta sabiduría, con tanto nivel de maduración. O sea, estoy dejando en el pasado a una persona que pensé que nunca podía ver en el pasado. La estoy dejando en el pasado. Me estoy rodeando de maestros de vida y de personas que en lo espiritual, que en lo emocional y en lo afectivo me están aportando tanto. No lo puedo creer. Así vas a estar tú. No lo puedo creer. No puedo creer que haya llegado hasta este punto. Es más, estoy viendo algunas personas del signo escorpio que van a cambiar de trabajo, van a tener un ascenso. Una sorpresa relacionada con trabajo, con dinero que va a llegar de una manera que tú no te imaginas. Entonces, pero ¿cómo así? Estoy viendo a las personas del signo escorpio en esta tónica y me encanta. Fortaleza, amores míos. Por eso les digo, me encanta esta lectura. De las lecturas que he hecho hoy, me encanta esta. Me fascina. Fortaleza. Toda la vida es pasajero. Toda situación o circunstancia, incluso dolorosa, es pasajera. Nada es eterno. Nada es eterno. Las experiencias de la vida, que incluso puedan llegar a ser negativas, también nos sirven para fortalecernos. Eso es lo importante de aprender de las lecciones que, así sean dolorosas, nos van a traer a nosotros mucha más fortaleza para seguir adelante. Esto es lo que estoy viendo para las personas del signo escorpio y me encanta. Estoy viendo victoria, estoy viendo fortaleza, estoy viendo cambios, transformaciones muy, pero muy positivas. Me encanta esta lectura. Vamos a seguir mirando para las personas del signo escorpio que están casadas, ennoviadas, en unión libre, que pudieran estarnos diciendo estas cartas, estas divinas cartas crísticas de las almas y de qué manera nos pudieran aconsejar. Personas que están ennoviadas, casadas, en unión libre del signo escorpio. Bueno, personas del signo escorpio, vuelvo y lo repito, que están casadas, ennoviadas, lo que sea, unidas, trabajando con valentía por esa relación, por querer sacar adelante esa relación después de que han habido bloqueos, problemas, situaciones incluso de que alguno de los dos ha estado fracturado con respecto al tema de la salud. Tú sabrás, mi amor, o con respecto a un tema emocional. Estoy viendo que los dos están poniendo empeño para sacar la relación adelante, lo que los va a llevar a tener una buena fortuna, abundancia en el amor. Y con respecto a esa relación, qué lindo me gusta esto que estoy viendo. Personas del signo escorpio que estén en este tiempo, en este espacio y en este momento, solitas, solitos y a la orden, que pudieran estarnos regalando estas divinas cartas crísticas, crísticas, no, mentiras, crísticas, no, de los cristales y de los angelitos, las crísticas, ya las vimos, de los cristales y de los angelitos, como mensaje especial. Personas del signo escorpio que estén solitas y solitos en este presente, en este momento. ¡Ay! Miren qué cosa tan hermosa. Estoy viendo algo muy lindo que tiene mucha relación con lo primero que estaba leyendo. Apoyo creciente. Las personas del signo escorpio son muy afortunados, son muy... Yo siempre he dicho que tal vez es uno de los signos del zodíaco en donde Dios consiente mucho. Dios tiene a todos, nos ama a todos los seres humanos, pero los escorpianos son personas que a veces tienen situaciones muy difíciles y creen que todo se ha acabado y como que Dios los saca de situaciones difíciles. Tienen un apoyo celestial, tienen una fuerza angelical increíble. Mira esto tan lindo, apoyo creciente. Te centras en ese momento en lo positivo, estás dispuesto a recibir ayuda. Se te abren ahorita puertas de abundancia, tanto abundancia espiritual como abundancia en la parte económica. Personas del signo escorpio, es decir, las personas del signo escorpio que en el pasado estaban bloqueadas por una situación de una persona tóxica, una persona negativa porque hay gente que sale en la vida, están ahora recibiendo un apoyo espiritual y están diciendo, no, ya, ya ahora sí, chao, no más. Quiero estar sola, quiero estar solo, quiero apoyo, sanación y en eso están trabajando las personas del signo escorpio y van a trabajar en esta semana que viene. Acá qué lindo, estoy viendo una espiritualidad para las personas del signo escorpio, me encanta esta lectura, amo esta lectura. Miren esto, oraciones que encuentran respuesta. Tú estás preguntándole a Dios, a los ángeles, a la Virgen, ¿qué pasa con mi vida? ¿Para dónde crees que debo ir? Y estás dejándote encaminar por Dios, por tu parte espiritual. Qué maravilla. Y en las oraciones vas a encontrar respuesta y vas a sentirte muy tranquila, muy tranquilo. Veo a las personas del signo escorpio trabajando un camino muy espiritual, muy espirituales, muy sanándose. Cada día vas definiendo con más claridad tus auténticas creencias, lo cual te induce a hacer los cambios virtuales necesarios en este hoy, en este presente. Es decir, personas del signo escorpio que están solitas, solitos, se están aprendiendo a amar, a querer. Están sanando heridas del pasado para poder proyectarse en el futuro con abundancia, con trabajo, con cosas hermosas, incluso con una personita maravillosa que llegue a tu vida. Y recuerda que los tiempos de Dios son perfectos en el momento en el que Dios crea que deban llegar. Ángel 45, Ángel 47 y Ángel 4 para que los mires en Google como mensajes importantes de Los Ángeles. Mira si conoces una persona que empiece por S, una persona que empiece por L, una persona que empiece por H, una persona que empiece por A, una persona que empiece por E o una persona que empiece por M, porque podrían ser personas muy importantes en tu vida. Signo escorpio te marca fuertísimo, signo escorpio te marca fuerte el signo sagitario, el signo capricornio, el signo tauro también te marca muy fuerte, el signo Leo y el signo cáncer. Mi amor, si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad que te suscribas, que me regales un like, que actives la campanita de notificaciones y además que me regales un comentario relacionado con esta lectura que ha sido hecha con muchísimo amor, con muchísimo cariño para ti. Nos vemos pronto, te quiero mucho.